Una A, que será, que será, que será No, 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 eso no, 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 no es así Con la A, que sirve amor, con la A, que sirve adiós La alegría es el amigo, un mundo de cosas más Veo, veo, qué es, una cosita, qué cosita es Empieza, onda, qué, 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 qué ¡Eso está bien! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A, que es la emoción, estudiamos la extensión Entonando esta canción, que encontramos la verdad Veo, veo, qué es, una cosita, qué cosita es